Tequila, ahí estamos, Sergio Ruriel, perfumería sana, tequila, perfumería sana o tequila. Perfumería sana. Gracias chicos por haber venido. Gracias amigo. Bueno, a ellos les pedimos proteger si quedan, gracias a esta visión. Gracias. Entonces vamos con el llamado Salto a escucharlo, escuchando Soquita Salto, vamos. Salto a escucharlo. Salto a escucharlo. Salto a escucharlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!